Yo creo que lo mejor que lo vamos a hacer, ya que estamos como estamos, estamos en un pueblo como es Alvox y que estamos aquí entre amigos, primero de todo presentarme, ¿vale? Soy Pilar Esquinas, soy hija de agricultores de Aranjuez, yo vivo en el sur de Madrid, y bueno, abuelos y eso siempre han procedido de la agricultura. Bueno, procedo de una zona que es muy, bueno, pues hay mucha agua y de hecho mi finca, una de las fincas, coge agua del Canal de las Aves, que como sabéis hace unos años pues vendió derechos para el Taibilla y bueno, pues... Primero quiero llegar y presentarme como vecina, porque soy abogada pero también soy pagante, ¿vale? Soy pagadora de todo lo que ahora mismo os voy a explicar y como profesional del derecho también quiero explicaros qué es a lo que nos enfrentamos, ¿vale? Antes de nada agradeceros enormemente que hayáis venido a escucharme y voy a haceros una pregunta, primero de todo. ¿Cuántos de aquí son regantes? ¿Son propietarios o de tierra o son, pertenecen a una comunidad de regantes? Por favor, levantad la mano si queréis. De derecho, ¿no? Estáis ahora mismo activos dentro de la comunidad de regantes. ¿Cuántos de aquí sois políticos o estáis representando o tenéis un cargo público durante un tiempo? Uno, dos, tres, cuatro, vale. ¿Y quién tiene aquí derechos, bueno, que tiene industria, que tiene ahora mismo derechos de asignación por uso industrial? ¿Quién tiene aquí alguna empresa o que tenga derechos de uso industrial? Muy bien, y los demás, todos en sí, pagamos ahora mismo, pues... Vale, por eso es a donde quiero llegar. Vale, ¿por qué? Lo que yo os vengo a contar es que, sabéis, en el año 2000 hay una directiva marco del agua y esta directiva marco son reglas que nos van a imponer desde Europa para tener un marco común. Directiva marco, y en este caso estamos hablando del agua. Y esta directiva marco del agua... Es que me lastimado tener el micrófono porque yo creo que... Pero ¿me oís bien? ¿Me entendéis bien? ¿Vale? Bueno, la directiva marco del agua... Esta directiva marco se redactó en el año 2000. ¿Qué ocurre con esta directiva marco en el año 2000? Da unas normas y unas pautas, os invito a que os hagáis con ella para leerlo. Tenemos un problema en España y es que no nos gusta leer. Y nos da mucho tabardillo cuando tenemos que coger un documento, maturarlo, rellenarlo e incluso a ver dónde lo guardo para luego encontrarlo dentro de nada. Es así, esa es la realidad. Y a día de hoy tenemos ese problema, porque seguimos teniéndolo y es lo que nos va ahora mismo, lo que se nos está generando. Pero ¿qué ocurre en el año 2000 en relación con el agua? Pues que esta norma lo que da es un marco común a todos los países. A todos los países que pertenecimos a la comunidad europea. Pero vamos a centrarnos en el tema de España, porque me ha hecho antes llamar la atención lo que ha dicho el compañero, que decía, bueno, yo quiero ver qué pasa con mi pueblo, qué pasa con mi país. Y entonces, para no llegar y agobiaros y daros una lección de derecho que la gente se me va a aburrir, pues prefiero que lo veáis en una cosa práctica. Pues nosotros en España la metimos en el año 2003, la integramos en nuestro sistema. En el año 2003. Y entonces os pensaréis, Polín, y antes yo no tenía ningún marco, no tenía ninguna legislación, ni tenía nada que me dijera cómo tenía que gestionar el agua. Pues resulta que aquí en España nuestra legislación viene de la época del emperador Claudio en Zaragoza. Fijaros, y ahí hay una persona que está haciendo así. Estamos hablando de que el primer tratado que hubo de agua se hizo en el Ebro. Y el primer derecho de aguas lo tenemos en la época de los visigodos. Fijaros, eh, cuidado, no estamos hablando de... Y desde nuestro ADN, nunca, ya en el derecho visigodo y en el cantar del Mío Tiz se habla, bueno, en el cantar de los cantares de fiesta se dice, que ni hombre más poderoso, ni rey más absoluto podrá privar animal o bestia de agua. Nadie nunca ha tenido la posibilidad, y en nuestro concepto nadie, tenía en nuestra cabeza la posibilidad de que alguien nos pudiera privar de agua. Y eso lo teníamos, yo procedo, ya os digo, procedo del centro, y mucha gente, pues procedemos, hablo constantemente con gente de todos los rincones de España, y nadie entraba en la cabeza que tú tuvieras que pagar por tener acceso a algo tan vital. Por eso el tema del agua es soberanía nacional. Y ahora os quiero llevar a donde os quiero que entendáis. Como en España nosotros, y nuestra primera legislación de gran calado se hace en 1985, la ley de aguas, ¿vale? Esa ley de aguas de 1985 se empieza ya a hablar de verdad de lo que tenemos en mano. Del año 85 al año 2000, pues todavía no teníamos idea de lo que iba a pasar, pero ya se empezaba a caer, se empezaba a oír rumus. Pero, en el año 2003, esta ley del 85 se refunde en el año 2001 para ir adaptando a las nuevas directivas. Y claro, como los españoles solamente entendemos y nos hacen cambiar nuestra opinión a través de dinero, pues desde Europa dijeron, bueno, chavalotes, que como vais a empezar a cambiar el chip de que vuestro agua es un bien público, os vamos a dar un dinero para que calculéis el agua que tenéis en vuestras confederaciones, en vuestros ríos. Y en España se aplicaron unos fondos de cohesión para implantar esta. En el 2003, la Directiva Marco del Agua se implanta en nuestra legislación. ¿Por qué? Porque en el año 2009 tenían que estar calculados todo el agua que tenemos en nuestras cuencas. ¿Vale? Yo procedo de la cuenca del Tajo. Y al fin y al cabo vosotros también, como estáis medio afectados, también se perteneceis a la cuenca del Tajo por el tema del traslase. En España tenemos una cosa que se llama Constitución Española, que mucha gente no la hemos leído. O la había leído, pero hay mucha gente que no la ha leído. Y esas son nuestras reglas del juego. Y ahí hay un principio de solidaridad. ¿Vale? Tenemos un principio de solidaridad. Y ahora mismo vamos a pensar en el río Tajo. Y es lo que ha dicho el compañero Javier cuando ha sacado en su... Hay que meter una botella de agua en una cisterna. Hay que poner en el grifo, intentar que no tengamos esos caudalímetros para no gastar tanto ni derrochar tanto. Ese concepto de ahorro, ese concepto de ser prácticos, no fue accidental. Ya venía instruido desde Europa. ¿Por qué? Porque lo que os comentaba de los fondos de cohesión del año 2003, que se quedan dormidos en el Ministerio de Agricultura en una cuenta, se destinó para hacer esos cálculos. Y a día de hoy, eso suena que dentro de hace unos días ha salido el plan ideológico de Cuenca. Estamos hablando de que hay ahora un proceso de alegaciones, incluso hay muchas noticias en prensa, de que los regantes, que el trasvase ha conseguido tantos derechos de asignación. Son datos que nos están viniendo ahora constantemente a través de la prensa. Y que estamos ahora mismo en un proceso de... En un proceso que en el año 2015 se va a generar un gran mercado de derechos de agua a nivel internacional. Y se va a comercializar el agua igual que el gas, la luz u otra mercancía. Esta botella de agua, esto, son 2.000 euros el metro cúbico comprado a 0,20. Estos son 2.000 euros el metro cúbico. Y fijaros con qué facilidad muchas veces la tomamos, incluso la supertriamos, la tomamos en medio y la tiramos. Pero esto, comprado en el supermercado. Que si tú lo compras en un centro comercial o en un estadio de fútbol, fijaros cómo se dispara. Y agua es vida. Es ahora mismo lo que nos da fuerza, lo que nos da economía y lo que nos da mucho sentido a muchas de las cosas. Pues esta estrategia que había para llegar y cuantificar cuánta agua tenía, pues es lo que ahora mismo, fijaros ahora mismo lo que tenemos en el río Tajo. Imaginaros el río Tajo y lo que se ha hecho en el plan hidrológico de Cuenca, del Tajo, es cuantificar cuánta agua tenemos. Y ahora, ¿quiénes son los que tienen derecho de acceso a utilizar, vender o jugar con esos derechos? Y esta directiva Marco, lo que decía y lo que dice es que por primera vez nos califican en tres tipos de pagadores. Porque somos bichos pagadores. Esto es un objetivo económico. Como usuarios, como agricultores, hay tres usos dentro del agua. Como uso agrario, uso industrial y uso de boca. A ver, ¿os estáis más o menos, me estáis siguiendo todo lo que os estoy contando? Estoy intentando hacerlo despacio, pero para que, aunque ahora veis que son piezas, pero luego todo se ensambla. Hace cosas de unos días, la ley, sabéis que está, los scratches, y estamos hablando ahora mismo de que tenemos el tema de la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca. Y a mí no me va a doblar nadie. Pero también te digo, como toquen a uno de los que yo quiero, tendrán que matarme. Y si a lo mejor dentro de unos meses me pasa algo, ya lo tenéis grabado, porque sabéis a lo que me enfrento. Y cada día estoy más orgullosa de ser española y de defender lo mío, porque estáis defendiendo mi casa. Y estoy defendiendo mi soberanía nacional. Y estoy defendiendo a los que quiero. Y la herencia de mis sobrinos, porque yo no tengo hijos, una perrita escarlata que es la que tiene mi madre. Y lo que os enfrentáis es vuestra dignidad humana. Y que mucha gente nos estamos partiendo la cara por defender esto. Y yo tengo una ideología con antecedentes de derechas, pero me he presentado a una candidatura comunista para salvar mi cara. Porque tuve que presentarme en unas elecciones democráticas porque había defendido mi casa y si no hubiera salido a la palestra y me hubiera tirado para adelante yo habría tenido un susto. Así nos la jugamos en el centro. Y llevo 16 años en el Hotel Palace y con muchas presiones porque defiendo todos los días, como el otro día con Sánchez Llibre el viernes. Me dice, pongo un café. Digo, ¿qué hago? ¿Te lo pongo o te lo tiro? ¿Por qué? Digo, hombre, porque me habéis puesto una orden de alejamiento a 300 metros y entonces no sé si acercarme o no. Y llega y me decía, bueno, dame dos besos. Y luego al rato llega y me dice, bueno, me vas a venir a explicar lo de la sanidad porque voy a llevar lo de la consulta de la sanidad en Madrid. Dice, vente por el Congreso y digo, no, porque es que en la asamblea del 15 hemos decidido que a 300 metros yo no me acerco del Congreso. Así no la voy a decir. Vamos a ver, esa es la dimensión de lo que estamos hablando. Pero, cada día, yo llevo 20 años cotizados a la seguridad social. Yo no debo una crisis que yo no he provocado porque yo he cumplido legalmente, tanto democráticamente como contributivamente. Y esta es vuestra fuerza cuando entendáis que con el derecho de información y el derecho de acción y el poder encauzar en los plenos ayudando a la gente que los portavoces y con el movimiento que tenéis. Tenéis tres acciones, política, civil y municipal. La política de la comunidad autónoma. En los equipos de trabajo que vais a formar tenéis que buscar todos los convenios que tenéis ahora mismo a través de Ecologistas en Acción. Tenéis derecho de acción muy buena y es que no vais a pagar costas porque Ecologistas en Acción al ser tarde de declarada de utilidad pública si vais luego al final a la vía jurídica podéis perfectamente argumentar esas denuncias y no tiene costo. Eso sería la jurídica y la administración administrativa y llegar y rehacer una reclamación. Pero como ciudadanos y como colaboradores del grupo de trabajo que os invito a que os sumáis tenéis el tema sanitario porque vuestro municipio que somos todos porque estamos hablando de gestores a cuatro años pero como municipio tenéis primero obligación de exigir que tenéis que tener acceso a una salud y ese agua tiene que tener unas condiciones y hay métodos para argumentarlo. Habéis cogido firmas esas firmas tenéis que canalizarlas pero nunca perderlas de vista. ¿Por qué? Porque tenéis otras opciones que es la Unión Europea que es a través de hay mecanismos y cómo argumentarlo en la Unión Europea y luego porque el 5 de mayo en Naciones Unidas se abre la posibilidad hay un protocolo en el que temas como el agua se pueden activar para activar resoluciones que tengan dimensión en Naciones Unidas. ¿Qué ocurre? Que como decía Pilar como decía aquel profesor ¿habéis hecho alguna vez algo por el agua? No. Pero no es simplemente por dejar de decir porque no sabes hacerlo. Pero hace cuatro años no se hacían las cosas pero ahora resulta que es hoy sí hoy sí y yo vivo el presente es lo que tienes que hacer vivir el presente porque este momento no se va a repetir y el de atrás tampoco porque ya pasó. Entonces todo lo que tú puedas activar hoy es fácil y simplemente se llama interés y sobre todo ilusión y sobre todo ganas de pasarlo bien y fíjate lo que os digo en algo tan triste y tan grave si tú haces una cosa con ilusión y de verdad tienes ganas de cambiar las cosas lo tienes hecho. Yo cuando empezamos con la comisión la comisión legal del canal de Isabel II había gente que llegaba y iba con los pies arrastrados porque no quería ni ir y llegaba y sobre todo con el rejón que me lo pasaba súper bien con él y decía oh es que esto digo José quédate porque te vas a divertir cuando llegamos a la consulta social y vimos todos los resultados y todo eso y dices jodía sabes que me acuerdo de aquella prueba de aquello que me decías que me decías Gracias. 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 Gracias.